Hola, en la clase de hoy yo voy a enseñar cómo hacer un budín, sí, este budín que va a aceite en la receta, un budín que es hecho de castañas con coco. Bien, para empezar, este budín es muy sencillo, porque él es hecho en la licuadora. Entonces vamos a poner acá en la licuadora 240 mililitros de la leche en temperatura ambiente. Vamos a agregar 6 huevos, 250 gramos de azúcar refinada y también 100 gramos de castañas. Esta castaña puede ser la que usted elija, entonces puede ser macadamia, puede ser nueces, puede ser castaña de Brasil, entonces usted puede elegir la que usted guste, sí, acá yo estoy utilizando la castaña de Cajú, pero hay algunos países que no se encuentran, entonces puede elegir una casa, puede ser maní también sin problema ninguno, sí. Entonces vamos a licuar cerca de más o menos unos 7 minutos. Vamos a sacar de la licuadora y vamos a agregar 70 mililitros de aceite. Este aceite yo voy a utilizar un aceite que puede ser de algodón, puede ser de girasol o puede ser de maíz, sí. No me gusta el aceite de soya porque se queda con un gusto, si no, muy bueno, sí. Entonces después de eso vamos a agregar 100 gramos de coco rallado seco, vamos a agregar 400 gramos de harina de trigo y por último 20 gramos de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien y ahí tenemos nuestra masa lista. Acá yo voy a poner en un molde, voy a poner acá el desmoldante, pero usted puede poner una grasa y también un poquito de harina de trigo para que no se pegue, sí. Vamos a poner nuestra masa y llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 40, 50 minutos, sí. En cuanto a eso está en el horno, usted puede preparar el almíbar. Acá yo no voy a enseñar el almíbar porque solamente yo mezclé 200 gramos de leche, la leche de coco con 100 gramos de leche condensada. Mezclo los dos y ahí en frío mismo, no es necesario llevar al fuego, eso ni a calentar, sí. Vamos a dejar ahí, ya está listo nuestra almíbar. Cuando yo saco del horno, vamos a dejar enfriar, vamos a sacar del molde y después vamos a volver al molde para después poner el almíbar. Si yo pongo el almíbar solamente por arriba, sin estar adentro del molde, no va a quedar tan húmedo, con tanta humedad. Entonces yo voy a poner el almíbar acá en el budín adentro del molde, voy a dejar por unas dos, tres horas hasta que esté bien húmedo, sí. Después vamos a sacarlo del molde y vamos a poner ahí, hacer la decoración con coco rallado, sí. Acá yo utilicé más o menos unos 70 gramos de coco rallado. Vamos a poner acá una base y vamos a hacer la decoración también aquí con algunas castañas, sí. Usted, como yo dije, puede cambiar el sabor, solamente es cambiar la castaña y así usted va a tener otros sabores. Si usted no quiere hacer de castaña y necesita un poco de coco, solamente saque la castaña y el coco y así usted puede agregar, por ejemplo, una vanilla y ya va a quedar un budín de vanilla, sí. Y usted gustó de esta receta, usted hace budines así con aceite, te gusta este tipo de receta, quieres aprender otra receta, me deja acá en los comentarios. Si usted no es suscrito en nuestro canal, entonces suscríbase ahora mismo y acá síguenos porque acá siempre tenemos una novedad, todos los meses tenemos clases especiales para usted.